Entonces, después siguieron con eso y hasta ahora estamos esperando nosotros que... Estamos buscando ahí, ¿no? Estamos viendo qué van a sacar, porque en realidad, no sé qué es... Es que, para eso, man... ¿Qué? Ya, presenta. No, no solamente he entrado eso. He entrado para presentarte una notita, la de J. Yánica. Son tus amigos, ¿verdad? Eh, compañeros de trabajo, nos llevamos bien. Ahí hablo a veces con J., ¿no? O sea, me ha contado... ¿Qué te han contado? O sea, o sea... Son felices. Ah, bueno. Porque tienen un terrenito ahí entre los dos. O sea, ¿te han contado algo que puedes contar? ¿Te han autorizado que lo cuentes? No, están completamente autorizados porque está en la nota. Ah, ya, ya. Y también nos van a contar algo, J., especialmente. ¿Qué cosas van a contar? Que tal vez podría estar, no sé, en la dulce espera Angie, tal vez. Pero Angiecitas, desde el 2018, están queriendo la embarazada a toda costa. En todo caso, ellos decidirán cuándo, 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 odiosito. Son rumores. Son rumores. Son rumores. Mejor que J., no sé, estos rumores. ¿Qué te parece? Ya, cinco seguidores más con eso de toda manera. Con esto. Espero que sean diez. Ya saben, 10, Hurtado, punto 87. ¡Ay, cómo es el rey! J.Benz nos contó a detalle cómo decidió comprar un terreno en Tarapoto junto a Angie Arizaga. Algo simplemente salió como que una forma de negocio, por así decirlo, y vimos la oportunidad de comenzar a crear un proyecto, un futuro. Entonces, sí adquirimos un lote, pero queremos seguir adquiriendo más como para hacer algo como que un poquito más grande lo que venga por ahí. Y de eso se trata, ¿no? O sea, siempre le digo a ella que una pareja sin metas o sin proyectos, o sea, no se dirige a ningún lado. El rapero habló además de los supuestos rumores de embarazo que persiguen a Angie. Ya ves, otra vez. Sí, pues hermano, tú sabes que acá los estudios hablan. Están como las cuentas de Instagram, mirá también. No tanto tampoco, pero... Tengo en mi casa, ocho, ocho cunas armadas tengo en mi casa. Y aún, todavía nada. Estoy esperando el noveno ahorita que tú me dices. No, para nada. Igual nosotros le hemos dicho el día que eso llegue va a ser la felicidad y la bendición más grande del mundo. Hace unos días especuló en redes sociales que habría unas supuestas imágenes de Benz siendo infiel a Angie Arizaga, pero estas especulaciones solo le dan risa a la pareja. Y nos miramos y nos matamos de risa. Entonces, después siguieron con eso y hasta ahora estamos esperando nosotros. Estamos viendo qué van a sacar, porque en realidad no sé qué es. O sea, no sé quién se toma tiempo de crear cuentas o armar cosas, pero es, te juro, una locura. Jota habló de su romántico viaje a Cusco con Angie. Él estuvo al lado de su suegrito, Don Lucho, quien una vez más le dio la autorización para consentir a su pequeña. Con la hijita de papá se han ido a Cusco. ¿Qué tal le pasaron? Al bello Cusco. Ella ya había tenido la oportunidad de ir con Lucho, creo que fueron con José, con Evelyn, todos. Yo no había tenido, yo te conozco todo el Perú por los eventos, por trabajo y no conocí a Cusco, para nada. Y más aún con la lesión, no sabes lo que me ha costado, o sea, las escaleras, subir, bajar, pero se logró. Se logró. Se logró. Se han tomado fotitos, se han dedicado a palabras bonitas también. Sí, en realidad es lo que intentamos hacer bastante, ¿no? O sea, nunca te vas a arrepentir de las memorias que vas creando, los recuerdos, etcétera. Entonces, sí optamos más por viajar. Y lo estamos haciendo bastante últimamente. Me parece que le ha dedicado a un tema de principesa. Mi respeto. Mi respeto, ¿no? Así es. No, lo máximo. Está sumando, está sumando. Hermosa pareja. Se llevan bien, ¿ah? Se llevan bonitos. Sí, claro que sí con la familia y contó con el papá. Uf, qué bonito. Bueno, les anuncio que ha subido 12 seguidores. Si es que no te importan, no te preocupes, yo voy a saber entender tu opinión. Ya van 15, ya van 15. Ya van 15. Gracias, gente. Oye, quiero enviar un saludo a Segundito, que sea de cumpleaños. Un besito para ti. ¡Gracias!